Hola amigos que están suscritos a este canal y que observan los vídeos que aquí se les presentan. Hoy vamos a platicar de lo que es una monografía, la cual es un tipo de texto en el que está integrada la información sobre un tema en específico. Dicha información ha sido recuperada de diversas fuentes de tal manera que cuando una persona la consulta, encuentra un texto organizado y dinámico que le sirve como herramienta de estudio. Otra definición que nos sirve para saber lo que es una monografía es la que la considera una descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o de algún asunto en particular. A continuación veremos la característica y función de las monografías. Es un tipo de texto informativo y dinámico que introduce al lector, no especializado en algún tema científico o cultural. No se necesita ser un experto para escribir una. No obstante, se requiere de una planeación y una consulta de diversas fuentes de información. Las monografías no incluyen opiniones ni juicios de valor, solo presentan la información en un estilo neutro. Una monografía se compone de los siguientes elementos. Introducción. Abarca los primeros párrafos y en ella se describe el problema, la idea principal o de lo que trata la investigación. Se puede iniciar con una paráfrasis, una cita, una descripción o una explicación de la importancia del estudio del tema y cómo se desarrollará. En el desarrollo se integra la información, datos, antecedentes de investigaciones anteriores, fuentes bibliográficas, paráfrasis y citas. Las ideas están jerarquizadas y organizadas por oraciones centrales y secundarias. A veces también se incluyen apoyos gráficos como mapas conceptuales, gráficas, infografías, ilustraciones, etc. Y por último, encontramos las conclusiones. En esta parte se presentan de manera breve los resultados de la investigación, además de que se proporcionan recomendaciones de fuentes a las que se puede acudir para seguir estudiando el tema. Para escribir una monografía es importante primero seleccionar el tema que se va a investigar. Después se debe registrar la información que sustente el acopio realizado en diversas fuentes. Se debe planificar y organizar la información. Después se elabora el primer borrador de la monografía, en donde se integra la información recopilada en los párrafos organizados en oraciones temáticas y secundarias, planteadas de manera coherente, después la conclusión y por último las referencias de las fuentes utilizadas. A las referentes de las fuentes utilizadas también se le conoce como bibliografía. Después hay que elaborar un segundo borrador de la monografía, cuidando la ortografía, la puntuación y los aspectos semánticos y sintácticos. Por último, se integra la versión final de la monografía en la biblioteca del salón de clases. Lo primero que se tiene que hacer antes de iniciar el registro y búsqueda de información es seleccionar un tema. Procura elegir uno que te atraiga. Puede estar relacionado con alguna problemática actual, como en el caso de los riesgos de los volcanes, o formar parte del contenido de otra asignatura para que amplíes tus conocimientos. A continuación se sugiere una serie de temas que puedes seleccionar. Dentro del tema de la biodiversidad, puedes escribir una monografía de animales en peligro de extinción, energías alternativas y biodiversidad, desarrollo sustentable, áreas naturales protegidas, la biodiversidad de tu comunidad o el cuidado y la conservación del agua. Ya que seleccionaste tu tema, puedes escribir preguntas que orientarán tu búsqueda. Por ejemplo, si vas a trabajar el tema de las medidas de prevención para evitar desastres en tormentas severas, algunas de las preguntas que pueden guiar la investigación son El registro de la información que sustente la indagación realizada en diversas fuentes puede ser algo complicado si no delimitas adecuadamente el tema. Por esta razón, revisa algunos temas donde conocerás y aprenderás a utilizar de manera adecuada las diferentes herramientas para registrar la información. Y bueno, hasta aquí este video. Ojalá te sirva de algo. Pero sobre todo, no debes olvidar que una monografía es la descripción o un escrito donde se aborda un solo tema. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye.